¿Qué es la donación de órganos? Concientizando a la gente de la importancia de lo que es la donación de órganos, hoy estamos en una cifra donde en lo que va del mes de mayo, según cifras del ECODAIC, se realizaron más o menos 214 trasplantes, así que bueno, queremos seguir invitando a la gente, queremos seguir concientizando, por supuesto, con todo el apoyo del ECODAIC, que son los que se encargan de toda el área de salud, de informar a los familiares cuando hay un deceso, de explicarles lo que es la ley Justina, ellos tratan de toda el área de salud, de lo que significa la conservación del órgano, así que bueno, muchas gracias al doctor Rivera y a su equipo por colaborar con nosotros en esta charla. La ley Justina es la evolución de la ley de donante presunto que se llama, en donde prima la solidaridad entre las personas, donde bueno, a causa de Justina, que fue una persona hermosa que lamentablemente falleció esperando un corazón, la sociedad demanda ser considerada donante y para eso estamos, agradecemos la invitación y creemos que la sociedad ya es donante, entonces venimos a colaborar con lo que nos está pidiendo. Todos podemos donar, ¿cómo hacemos para anotarnos ahí un registro? Así es, todos podemos donar, principalmente a través de la página web del INCUCAI, hay que registrarse, en mi Argentina está todo bien detallado y ahí uno pone su voluntad, afirmativa o negativa, porque esto es la cuestión de que uno tiene que respetar el deseo de la persona en vida y es la forma que nosotros tenemos de comprobar que es lo que realmente esa persona deseaba. Y estamos convencidos de que toda la población es donante. ¿Conocemos alguno de los números de la cantidad de donaciones que se hacen anualmente en Argentina, más o menos aproximadamente? Sí, sí, la verdad que en cuanto a trasplantes individuales, muchísimos, miles. Nosotros tenemos que estar hablando a nivel de la provincia de Córdoba, por ejemplo, estamos alrededor de los 80 operativos de donación. O sea, cada donación puede llevar hasta 7 pacientes trasplantados. Entonces, estamos hablando de un número solo en la provincia de Córdoba importante. Y a pesar de eso, no llegamos a cumplir con las expectativas que son los pacientes que están en lista de espera. Esos pacientes actualmente están superando los 900. O sea, de nuestra sociedad en la provincia de Córdoba hay 900 personas que están esperando un órgano. Y bueno, hacia ellas tenemos que apuntar y enfocar nuestra ayuda.